Hola, bienvenido a su canal local de inmediato con todo el informe de las noticias. Que el alcalde de la comuna de Guilleco se encuentre en conversaciones para pronta reconstrucción de biblioteca municipal. Estamos presentando TVSUR Noticias. Y bien, ya así damos inicio a todo el informe de las noticias. Y le contamos que el alcalde de la comuna de Guilleco se encuentra en conversaciones para pronta reconstrucción de biblioteca municipal. Primero que todo, lamento el suceso que tiene muy triste la comunidad. El voraz incendio que destruyó por completo la biblioteca pública 361 de Guilleco. El alcalde Rodrigo Tapia Bello indicó además que ahora se está trabajando en la habilitación temporal de la biblioteca. En un espacio provisorio ubicado en el recinto del estadio municipal en la Concha Acústica. Es el acuerdo que se llegó con un representante de la DIVAM que visitó la comuna. Este será habilitado con internet y estará conectado a bibliorredes. Además, como existe un registro de los libros que existía, esos podrán volver a llenar las estanterías. Se trabaja día a día para que prontamente se logre tener este espacio cultural que era el único en la comuna. Próximamente se reunirá el gobernador, el alcalde de la comuna, los consejeros regionales y el consejo en pleno y así poder estudiar las estrategias para la construcción de un nuevo edificio a través de la postulación a un fondo de emergencia teniendo el apoyo de las autoridades antemensionadas. Tapia comentó que se recibió el llamado del Ceremi de Educación Sergio Camus el mismo día que ocurrió el sinestro brindándole todo el apoyo que se necesite, comunicándole a este los pasos que se están siguiendo para la pronta recuperación del inmueble. Recordemos, el inmueble se situaba en calle Bascur 479 de Quilleco, contaba con varios espacios físicos aptos para todo tipo de usuarios. El rincón infantil, sala lectura, sala multiuso, sala adulto mayor, sala computación. Además, se realizaban diferentes actividades como clases de computación, entrega de servicios de libre acceso al conocimiento, pensamiento a la cultura y a la información a todos sus usuarios, en la cual se pueden destacar una variedad de actividades culturales, fomento lector, rescate patrimonial y en este sentido llegar a ser centro de recursos de información, documentación y recopilación de la memoria local más accesible, valorando y usado por la comunidad. Y siguiendo con las noticias, le contamos que estudiantes de Los Ángeles realizan ferias de prevención de consumo de alcohol y drogas. Una feria de prevención interescolar se desarrolló en la Plaza de Armas de Los Ángeles, iniciativa que en vísperas de fiestas patrias busca concientizar a la población sobre el consumo desmedido de drogas y alcohol. Alumnos de distintos establecimientos municipales, particulares subvencionados y jardines infantiles de la comuna, participaron con puestos donde exhibieron su material y a la vez entregaron publicidad que ellos mismos elaboraron para la comunidad. Nicolás, alumno del primero medio del Liceo Don Orione, relató que crearon afichis y trípticos para alertar a la población sobre este tipo de conductas. Bárbara Sánchez, profesora encargada de la prevención del Colegio Ruiseñor, indicó que los alumnos buscaron imágenes del artista como Michael Jackson, Whitney Houston y Amy Winehouse, donde constataron sus cuerpos antes y después del abuso de las drogas, trabajo que expusieron ante los transeúntes. Por su parte, Henry Flores, coordinador de senda en la zona, destacó la iniciativa de los menores y señaló que ellos conocen los factores de riesgo. La actividad, que finalizó con la premiación del stand más destacado, fue amenizada con un show artístico abierto a toda la comunidad, que contempló la presentación de payas, poesía popular y muestras de folclor. Excelente iniciativa de estos jóvenes. En Los Ángeles, Cabrero y Yumbel forman una asociación municipal para fomentar el turismo en la zona. Alcaldes de la comuna de Bio Bio formarán una asociación municipal con el objetivo de potenciar y reactivar los saltos de laja. Para eso, la sub-dere dispondrá de profesionales para desarrollar un plan de diseño para el destino turístico. El alcalde de Cabrero, Mario Guierque, señaló que se reunieron con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, para iniciar las gestiones que permitirán potenciar los saltos de laja como zona de interés turístico, motivo por el cual la asociación se creará en conjunto por Los Ángeles y Yumbel. Mientras el alcalde de Yumbel, Jaime Gacitúa, se manifestó contento con la iniciativa, ya que su juicio también beneficiará a las comunas aledañas. Por ello, hizo un llamado a los vecinos para que se comprometan con el proyecto que mejorará el entorno y la calidad de los servicios. Cabe hacer presente que esta iniciativa se suma al protocolo de acuerdo firmado entre los Cediles y Cernatur, para potenciar el turismo en los saltos de laja, en la que se acordó la reactivación de la mesa de trabajo de las organizaciones, para agilizar el proceso de ordenanza de Cabrero y Los Ángeles. Vamos a una pequeña pausa de mi reto con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Pueden ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados, nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Teléfono de contacto, el 72 17 82 48. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta. Le contamos que buscan que Parque Eólico de Los Ángeles se transforme en atracción turística y educativa. Con la proliferación de proyectos para construir parques eólicos en la provincia de Bio Bio, uno de los cuales ya está funcionando en Los Ángeles, surge una iniciativa que pretende atraer a visitantes de los caminos aledaños a las impotentes estructuras aerogeneradoras. La idea fue propuesta por el presidente de la Junta de Vecinos Paso de Arena, Cristian Anavalón, quien desea que turistas, escolares y la propia comunidad angelina pueda recorrer lo que es denominado la Ruta de los Vientos. De hecho, el dirigente vecinal estima que debido al levantamiento de nuevos proyectos energéticos de similares características al ubicado en su sector, los caminos rurales tendrán una visita privilegiada de estos recintos, que pueden ser utilizados con fines educativos y recreacionales. Respecto al estado y conservación de las vías circundantes al Parque Eólico Negrete-Cuel, Anavalón dijo que estas han sido mejoradas por la empresa privada y que por lo mismo está convencido de que los habitantes podrán seguir desarrollándose en la zona rural de la mano con las autoridades. Recientemente, la Junta de Vecinos que rodean el proyecto de la empresa Mainstream fueron beneficiadas con un convenio marco que les permitirá presentar dentro de los próximos dos meses distintas iniciativas que serán postuladas a fondos concursables por montos individuales de hasta 5 millones de pesos al año. Esperando que esta iniciativa dé resultado y le contamos que restringen la venta de alcohol en locales nocturnos. Desde octubre en adelante habrá que calcular bien las horas para ir a un bar, discoteca, restaurante en Providencia, pues sus horarios de cierre se adelantarán. El Consejo Municipal de la Comuna aprobó una nueva ordenanza que limita el funcionamiento de locales con expendio de alcohol hasta las 2 de la mañana, sin extensión de horario los fines de semana. Según explicó la alcaldesa de Providencia, José Ferrazuriz, la medida afecta a los locales ubicados en los barrios Bellavista, Manuel Montt, Santa Isabel y los ejes Tovalava, Providencia y Nueva Providencia. En concreto, restaurantes y bares que actualmente venden alcohol hasta las 4 de la mañana, ahora solo podrán funcionar hasta las 2 de la mañana, mientras que las discotecas tendrán plazo hasta las 3 los viernes, sábados y vísperas de efectivos. Además, las botillerías podrán vender alcohol hasta las 11 horas, excepto las ubicadas en el barrio Bellavista, que solo podrán comercializar hasta las 22 horas, para estar en concordancia con la medida establecida en Recoleta, como una con la que limita en este sector. El rodeo es en la fiesta campesina más tradicional de Chile. Esta es la fiesta campesina más tradicional de Chile. Sin lugar a dudas, esta es la fiesta campesina más tradicional, incluso la más practicada, no solo en época de fiestas patrias, sino durante todo el año. Esta actividad consiste básicamente en dos jinetes que siguen a un novillo dentro de la media luna, guiándolo en una especie de tenaza formada por las dos cabalgaduras. Al llegar a una zona llamada Tajada, los jinetes deben detener al novillo de acuerdo a una serie de exigencias técnicas. Con matices regionales a lo largo del territorio nacional, esta actividad resalta el huaso y su caballo, tan característico de los campos chilenos, siendo una de las tradiciones más emocionantes, alegres y coloridas de Chile. No obstante, y como destacada la Federación del Rodeo Chileno, a pesar de ser un deporte chileno con más de 400 años de tradición, el rodeo recién fue reconocido como deporte nacional en 1962, afiliado al Comité Olímpico de Chile. Actualmente, el rodeo es una práctica deportiva regida por estrictas normas, pero basada en el duro trabajo del campesino. Hoy se cuenta con 30 asociaciones y 240 clubes a lo largo del país y 200 medialunas. Los separamos un instante y luego volvemos con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado, puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados, nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Telefono de contacto, el 72178248. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y ya estamos de vuelta. Y le contamos que usted debe saber el por qué debe beber agua. Muchos saben de sus beneficios, pero pocos conocen su importancia y los efectos de no beber agua. Una buena hidratación en los niños no solo mejora su salud, también contribuye en el desempeño de sus habilidades cognitivas. Desarrolla la memoria y potencia la capacidad de atención. Son algunas de las propiedades de este elemento, que en esta época es parte de la dieta de todos quienes pretenden modelar su figura para el verano. Si bien son múltiples sus beneficios, la recomendación es a tener cuidado con un excesivo consumo. Una ingesta inadecuada puede provocar graves consecuencias. Esto ha sido todo el informe y las noticias. Pero no se despeguen las pantallas de TV Sur, que pronto viene el informe del tiempo y luego raíces folclóricas. Estamos presentando TV Sur Noticias. Si su niño tiene fiebre, le cuesta respirar, está decaído y con falta de apetito, tenga harto cuidado. Puede ser influenza. En niños menores de un año, los signos de mayor gravedad son hundimiento de costillas al respirar, fiebre alta y labios morados. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando a Salud Responde. Chile previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Soy Wendy Cofré, encargada de la oficina de la localidad de Canteras. Quiero recordarles nuestro horario de atención. De lunes a viernes, de 9 a 13.30, de 15 a 19. Y los días sábados nuestra atención es de 9 a 12.30 horas. Telefono de contacto, el 72178248. Nuestra oficina está ubicada en la avenida O'Higgins, esquina Diego Portales. Cablevisión del Sur, siempre pensando en usted. Estamos presentando TV Sur Noticias. Y así damos inicio al pronóstico del tiempo, pero antes saludamos a todos los Nicolás que están de nomástico. En Los Ángeles, con una mínima de 13 y una máxima de 18 grados soleado. Quilleco y Cantera soleado también, con una mínima de 13 y una máxima de 18 grados. En Tucapel, con una mínima de 12 y una máxima de 16 grados soleado. Y en Negrete, en Tanto, con una mínima de 13 y una máxima de 18 grados soleado también. Para el 12 de septiembre, en Los Ángeles, con una mínima de 4 y una máxima de 18 grados soleado. Quilleco y Cantera soleado también, con una mínima de 12 y una máxima de 18 grados. En Tucapel, con una mínima de 4 y una máxima de 15 grados soleado. Y en Negrete, con una mínima de 4 y una máxima de 18 grados soleado. Esto ha sido el Próstico del Tiempo Agradecemos su preferencia Y le recordamos que también a partir de las 22 horas TVS es autorizado a transmitir Programaciones para mayores de 18 años Y vamos a mandar un besito a Maricela Albornoz Víctor Saez, José Venega Que está de cumpleaños día Y no se pierda después del noticiero Raíces Folclóricas, muy buenas noches Estamos presentando TVSUR Noticias Estamos presentando Te propongo un brindis Por esta tierra maravillosa Por esto atardecer que no existe En ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad De estar en este estado maravilloso Adesso Te digo Solo en la Toscana Pero Graco La Toscana de que le hay que hablar Está en Italia Dove? Solo en Italia Es verdad, esto es el base de Colchagua En Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo Recórrelo Disfrútalo Cuídalo Cernatur Promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile A esa nenga le hice el labor Y ahora Va a la pelea con cualquiera A Marcial le ha pegado varias veces ya Está bailando una morena Con un guay, con un guaso bien plantado Con un guaso, con un guaso bien plantado Ella a mi, 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 ella a sus espuelas El de mi, él le mira su peinado Está bailando, está bailando una morena Esa negra que baila, allá va, allá va, allá va con entereza Es la más preferida, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, por su belleza Otro Glasgow ¡Sobre con la negra, mi, ella a mi, ella a la vela! Hola amigos, soy Carmen Y junto a Rodrigo queremos invitarles a bailar cueca chilena Y lo haremos de una manera muy fácil y entretenida ¿Cuántas veces usted ha sentido frustración y hasta un poco de vergüenza cuando lo sacan a bailar? Y usted no sabe ¿Cuántas veces ha sentido unas ganas enormes de bailar, pero se siente inseguro para hacerlo? Bueno, nosotros queremos que usted se atreva, ya que no necesita hacerlo como un bailarín profesional, ni estar vestido con atuendo típico Basta que lo haga con el corazón Sáquese el gusto de bailar en todas las fiestas, santos, bautizos, cumpleaños, años nuevos Y por supuesto en las fiestas patrias, baile cueca todo el año Pero eso sí, le vamos a pedir que usted ponga algo de su parte ¿Así? Su sello propio Eso sí, es importante que usted descubra a ese cuequero que lleva adentro Porque la cueca es un duelo De gracia y picardía, ella fina y arrogante Y él pone la gallardía Para empezar, el pañuelo Este es el único accesorio que se utiliza en la cueca Se toma con la mano derecha y se realizan movimientos circulares también hacia la derecha Círculos arriba, abajo, se puede culebrear, llevar al hombro, a la cintura Se puede usar de varias maneras Lo importante es que usted lo haga con propiedad y buscando la belleza La mano que queda libre en el caso de los hombres Puede tomar la solapa, la manta O definitivamente en la espalda a la altura de la cintura En el caso de las mujeres Si están usando falda o vestido Deben tomarlo de un extremo Y levantarlo levemente, con gracia y con ritmo Deben saber que para bailar cueca Es fundamental escuchar la cueca Ya que es el canto el que rige el baile Comienza la música Y el varón invita a la dama Y tomados del brazo Realizan un pequeño paseo Una vez en el puesto Marcamos el pulso Con un pequeño vaivén De lado a lado Animando con palmas Recuerden Que la cueca Es un ritmo festivo Y cualquier animación De miradas O movimientos con picardía Es bienvenido Comienza el canto Y pañuelo en alto Mirándose a los ojos Realizamos la primera vuelta Esta puede ser En forma de ocho O de círculo El paso para desplazarse Es cruzando el pie izquierdo Por delante del derecho Hasta realizar la vuelta completa Al llegar al punto de partida Giramos nuevamente Hacia la derecha Hasta quedar Frente a frente A continuación Ambos se desplazan Haciendo medias lunas Con el mismo paso base Si es a la derecha El pie izquierdo Por delante del derecho Y si es a la izquierda El pie derecho Por delante del pie izquierdo Lo importante Es que el hombre Siempre siga a la dama La acompañe La adorme De esta forma A toda esta primera parte El canto Se le llama copla Chupa y como Chupa y como Y donde les veo la cara Ya me está dando la sed Andai con, andai con la caña mala Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Sobol cero, sobol cero y pedifiao Te miro la cara y me das sed Andai con la caña mala Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Al alzar las voces los cantores viene la segunda vuelta Esta vez con cambio de posición Y girando luego a la derecha hasta quedar nuevamente de frente Ahora viene el floreo o escobillado Haga de cuenta que tiene una escobilla en cada pie Y muévala de esta forma Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Sobol cero, sobol cero y pedifiao Puede haber un pequeño desplazamiento Lo importante es que el varón siempre debe seguir a la dada A toda esta segunda parte en el canto se le llama seguidilla Ay tirando la foca Y más fuerte que un volcán Te miro la cara y me das sed No te puedes controlar Te miro la cara y me das sed Y más fuerte que un volcán Sin controlar Ay si Te he curado Nuevamente se alzan las voces Y volvemos a girar Haciendo cambio de posición Siempre por derecha Y viene el zapateo Existen muchas formas de hacer el zapateo Algunas que requieren de gran destreza Pero usted no se preocupe Lo importante aquí es mantener el ritmo El pulso Una vez dominado este Podemos buscar variaciones Lo importante es que lo haga con energía y gracia Te miro la cara y me das sed No te puedes controlar A esta tercera parte en el canto Se le llama seguidilla en copla o zapateo Sin controlar Ay si Te he curado Y en cualquier lado Te miro la cara y me das sed Toma ya está vivo te hago Si te sigo mirando Me voy a salir No te puedes controlar Te miro la cara y me das sed Y más fuerte que un volcán Y llegamos al remate Este es el momento más alto en el canto Que anuncia el final Damos entonces una vuelta envolvente En forma de caracol Y terminamos tomados del brazo Si te sigo mirando Me voy a salir curando Hagamos un resumen Primera parte Copla Donde se realiza la primera vuelta En círculo o en ocho Anda y con Anda y con Anda y con La caña mala Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Segunda parte Seguidilla Donde se realiza El escobillado Te miro la cara y me das sed Anda y con La caña mala Te miro la cara y me das sed Tercera parte Seguidilla en copla Donde se realiza El zapateo Cuarta parte y final Remate Donde realizamos la vuelta envolvente Y terminamos tomados del brazo Y ahora que tenemos las herramientas básicas Los invitamos a que se atrevan Y salgan a bailar Y la echamos por la cueca Pero como se llama la cueca Te miro la cara y me das sed Pero como se llama la cueca Te miro la cara y me das sed ¡Cámenamela! ¿A quién no está cueca, compadre? Estoy mirando el pianista Los guitarristas son tres Y donde les veo la cara Ya me está dando la sed ¡Cámenamela! Anda y con, anda y con la caña mala Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado Te miro la cara y me das sed Te miro la cara y me das sed Anda y con la caña mala Te miro la cara y me das sed Chupa y como contratado ¡Ay! Tirando la boca Y más fuerte que un volcán Te miro la cara y me das sed No te puedes controlar Te miro la cara y me das sed Y más fuerte que un volcán Sin controlar ¡Ay! Si te cura Y en cualquier lado Te miro la cara y me das sed Toma ya, está bigoteado Si te sigo mirando Me voy a salir curando ¡Ja, ja! 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 Puras prisas se cruzan también Y tu campo de flores cerrada, es la copia feliz de la edad Males con la chamaca montaña, que te dio por balbarte el Señor Que te dio por balbarte el Señor Y este mar que tranquilo te baña, que promedio el mundo es de dos Y este mar que tranquilo te baña, que rompe el mundo es de dos Dulce, patria, vencí de los ojos Con quien dile, tu cara oscuro Si o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión Si o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión Si o la tumba será de los libres, o el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión O el asilo contra la opresión